Tú, Lassi, ¿qué le vas a pedir tú al niño Jesús? Un teléfono. ¿Un teléfono por qué? Porque quiere un teléfono. ¿Y tú, Victoria, qué le vas a pedir al niño Jesús? Un parapente. Un parapente. ¿Y tú, Jessel, qué le vas a pedir al niño Jesús? Un parapente. Bueno, en estas fechas, lo importante es compartir en familia. ¡Feliz Navidad!